Desea, desea y desearé contigo dormir, dormir, nuestro día pronto estará otra vez Y si la noche concede nuestro deseo de soñar, soñaremos, soñaremos con lucianos cálidos y profundos Mientras estés, mientras estés en mis brazos, que te acurrucan Alrededor, alrededor, y mantenerte seguro Y si la noche todavía nos rodea, nuestros corazones, nuestros corazones dentro de un sonido silencioso Tan brillantes, tan brillantes como la estrella del cielo Esta noche, esta noche, parece lejana, pero brillará para nosotros Esta noche, esta luz, en paz, en paz El brillo del amor resplandece Dulce canción, dulce canción de amor Que resplandece, tan brillante, en paz, en paz Duerme tranquilamente, esta noche